La esposa del diputado, Maximino Rodríguez, confirma que este se recupera del COVID-19 y que se encuentra bastante estable y que está realizando ejercicios para mejorar su respiración, sin embargo, continúa hospitalizado. Desde que venimos aquí a lo que denominan sala privada, empezó a hacer sus ejercicios, ejercicios para mejorar lo que es la respiración, hacer sus caminatas y pues todo eso le ha ayudado. Seguimos aquí en el hospital. Así mismo dijo que ha sido una experiencia como familia que han vivido momentos difíciles. Nos han apoyado. El hecho de que mi esposo esté vivo es un milagro de nuestro Padre Celestial porque nos decían los doctores al inicio que cuando lo ingresamos aquí en el hospital, ¿verdad? De que el 80% de las personas que estaban en esa situación, como vino él y que posteriormente lo intubaron, ¿verdad? Entonces, el 80% de las personas no sobreviven. Pues él es un sobreviviente gracias a mi Padre Celestial, como le decía anteriormente. Así mismo, se estima que el diputado liberal Roberto José Lira fue internado en el hospital de Chinandega por presentar síntomas de COVID-19.